Los animales son seres adorables que nos acompañan y nos alegran cada día, sin embargo, no todos son tan tiernos, pues existen un par de perros que te harán tener pesadillas, pues este es el caso de Consume Punchy y Smile Dog. Consume Punchy En la última década, muchos animales comportándose como humanos o de manera sospechosa han sido publicados en internet, sin embargo, la mayoría de estos son solo casualidades o un engaño, pero existen algunos otros que son más que extraños y han estado aterrando a cientos de personas en la red. Es por esto que con ayuda de nuestro gran escultor Azmed crearemos al llamado Consume Punchy. ¡Ay no, Plasty! ¡Qué terrorífico! Pero hola a todos, yo soy Winnie, el gato experto en terror y no estoy para nada asustado de los perros. Pues verán, Consume Punchy se trata de una criatura que se dio a conocer hace más de 10 años, el cual apareció por primera vez en un comercial japonés de un snack o papitas. Y es que a primera vista, este parece ser una simple botarga o disfraz de un perro muy grande, pero la realidad es que esconde un secreto perturbador. Pues la compañía de frituras conocida como Calvi lanzaría un nuevo producto al mercado en el año del 2010, el cual se estrenó con un comercial fuera de lo común. Pues en este podemos ver como un niño parece estar triste, y de repente un perro humanoide de gran tamaño aparece para animarlo con estas frituras. Pero al ver como no logra llamar la atención del niño, decide comerse las frituras él mismo, pues hasta el momento podría ser un comercial divertido. Pero hay varias cosas que debemos resaltar de este perro. ¡Claro que sí, Plasti! Y es que si prestamos atención al comercial, podemos ver que este extraño animal cambia su forma para tener una cabeza de una muñeca muy perturbadora. Todo con la intención de animar al niño, pero a pesar de que pareciera algo divertido, si lo investigamos más a fondo, nos enteraremos de que este perro parece ser un cambiaformas. Es decir, una criatura que puede cambiar la forma de su cuerpo o cara a voluntad para engañar a las personas. Si cambiara su forma a la de un gatito no me daría tanto miedo. Pero eso no es todo, pues en otro comercial podemos observar como Consume Panchi es abducido por una nave espacial. Por lo que existe la teoría de que esta criatura podría venir de otro planeta. Pues al ser llevado en esta nave, se recuerda su verdadero objetivo en la tierra. Y regresando así con los ojos completamente rojos y bastante aterradores. ¡Ay no, qué terrible! Pero esta criatura tiene la apariencia de un perro de raza lebral afgano, con la particular característica de ser mucho más grande y utilizar su cuerpo de manera mucho más humanoide. Caminando en dos patas y comportándose como un humano. Pero como ya sabemos, esta puede ser solo la forma que ha adoptado para pasar desapercibido. Y es que al volverse tan famoso por internet, nunca más se volvió a saber de esta criatura. Ya que decide esconderse y cambiar de forma. Quizá incluso pudo ser como yo. Pero este extraño perro se volvió un conocido meme de internet. Pero no debemos confiarnos. Pues a pesar de ser divertido, siempre nos causará una extraña sensación de inconformidad. Por lo que debemos tener cuidado. Ya que si vemos a este perro parado en dos patas, solo nos queda bailar. ¡Suscríbete al canal! El primer perro demoníaco que vimos fue bastante aterrador y extraño. Pero el siguiente sí que te helará la sangre, ya que su poder es aún más grande. Pero antes no olvides dejar tu épico y gatuno like y suscribirte al canal para apoyarnos. Además de comentar Winnie el gato perruno, con un emoji de un gato y un perrito. Así es. Y para ahora continuando con nuestra segunda escultura. Se trata del aterrador es My Dog o el perro sonriente. Y es que probablemente ya te hayas encontrado con su imagen en internet. Pues tal como la anterior criatura, también lleva existiendo bastante tiempo. Sin embargo, su historia es más profunda y escalofriante. Pues se dice que en el año del 2007, un escritor visitaría a una mujer llamada Mary. Que decía tener una historia bastante aterradora y única. Sin embargo, cuando el escritor llegó a la casa de la mujer. Esta solo pudo encerrarse en el baño a llorar. Y entre lágrimas, le dijo que todo era mucho más peligroso de lo que creía. Pues el perro no la dejaba descansar. Y pues el escritor, confundido por lo que había sucedido, decidió investigar a fondo de lo que se trataba. Cometiendo así el peor error de su vida. Pues luego de mucho tiempo de investigar, este escritor recibió un correo electrónico. En el cual le enviaban una imagen titulada como Smile.jpg. Pues al abrirla, pudo ver algo muy aterrador. Tratándose de un perro husky que pareciera estar sonriendo a la cámara. Y estando en una habitación bastante oscura y lúgubre. Pues sus dientes eran enormes y perfectamente alineados. Y las pupilas de sus ojos eran muy pequeñas. Con una cara que recordarás toda la vida. Pero además de la foto, el correo le explicaba al escritor. Que la imagen estaba maldita. Y que si no quería tener un destino aterrador. Debía compartirla con más personas. Pues este hombre pensó que se trataba de una broma. Pero con el paso del tiempo. Empezó a experimentar horribles pesadillas con este perro. Por lo que desesperado. Finalmente. Decidió compartir la fotografía en internet. Es por esto que se dio a conocer este extraño caso. Pues se dice que Smile Dog es un antiguo demonio. Que se alimenta del miedo de las personas. Para poder seguir existiendo. Y al ver cómo avanzó el mundo de la tecnología y el internet. Decidió que esa era la forma más rápida y eficiente de llegar a la mente de millones. Para así seguir esparciendo su maldición a través de su imagen. Sin embargo, esto ocurriría hace ya bastantes años. Por lo que con el paso del tiempo. Esta historia quedaría en el olvido. Pero hace algunas semanas. Un extraño suceso ocurriría. Pues un usuario de la plataforma TikTok. Publicaría una imagen bastante perturbadora. La cual le trajo recuerdos bastante oscuros. A más de una persona. Ya que se trataba de un perro husky. Y con características similares al Smile Dog. Observándolo a través de la ventana. ¡Ay no! Eso quiere decir que el demonio ha vuelto a aparecer. Y quiere volver a hacerse viral para alimentarse. ¡No! Pero lo más curioso es que siempre elige a un perro husky para hacer su aparición. Supongo que al ser un animal en el que se confía fácilmente. La gente no lo considera una amenaza. Pues cuando la persona ya ha visto su malvada sonrisa. Estará lista para empezar con su maldición. Pues se dice que a todos que observan a este perro demoníaco. Empiezan a tener pesadillas con su rostro. Además de tener visiones sobre eventos catastróficos. Es por esto que será mejor que compartas rápidamente este video. Y la imagen del Smile Dog. Para así librarte de su maldición. Pues si no este sonriente perro. Podría venir por ti. ¡Wow! ¡Estos perros sí que son enterradores y muy extraños! ¡Me pregunto si nos habremos librado de ellos! ¡Pero recuerda dejar tu épico like y suscribirte para apoyarnos! ¡Así es! Pues mientras compartes el video para librarte del Smile Dog. Y bailas para salvarte de Consome Punchy. Solo te queda continuar creando. Tu nueva. ¡Habilidad!